En el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, se encuentran más de 100 altares de muertos de magnífica manufactura. En el andador peatonal Independencia y en la calle Juárez, que también se hizo peatonal para esta ocasión, así como en el Centro Cultural El Refugio, los altares de muertos están dirigidos a artistas plásticos, escritores, artesanos, además de temas en honor a la madre tierra, feminicidios, contra el aborto, la violencia contra la mujer, a la transfobia, a la lucha contra el cáncer de mama, entre otros. Estos altares participan en un concurso dividido en dos categorías, innovación y tradicional. El primer lugar se hará acreedor a 10 mil pesos, 6 mil pesos para el segundo y 4 mil para el tercero, en cada categoría. Previamente se llevó a cabo una convocatoria pública para invitar a elaborarlos. Participaron instituciones públicas educativas, desde preescolar hasta universidades. Además se sumó la iniciativa privada y también un espacio de instituciones públicas como lo es el Congreso del Estado. Esta exhibición de altares de muertos es parte de los más de 135 eventos culturales y artísticos a realizarse en diversas sedes de Tlaquepaque, como parte del sexto Festival de Muertos Tradición Viva, que se lleva a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre en este municipio. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.